Hola amigos, ¿cómo están? Johnny Case les saluda nuevamente, aquí con una nueva reflexión corta. Estamos atravesando en mi país por una pandemia, pero a la vez, en el fin de semana anterior, hoy es 2 de junio, al finalizar el mes de mayo, pronosticaron pues una tormenta tropical que ha afectado a mucha parte de El Salvador. Y tú puedes decir, pero si están atravesando una pandemia, ¿cómo puede venir otra circunstancia al país? Dios es soberano, y en su infinita misericordia, Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Por más oscuro, por más tenebroso, por más lo que tú puedas pensar, lo más malo que tú puedas pensar, pero no, Dios está ahí. Así como les dije en el blog anterior, solamente debemos alabar su nombre, el cristiano, el redimido, el hijo de Dios, está consciente de que su proveedor es Dios, de que su creador es Dios. Y por más oscura que tú veas la noche, siempre habrá un amanecer, pero ese amanecer es Dios. Señor, te invito a que tú reflexiones, te invito a que tú tomes un momento en tu vida y le puedas decir, Señor, aquí estoy, trata mi vida, enséñame en medio de mi aflicción, enséñame en medio de mi enfermedad, enséñame en medio de mi calamidad. Y así como cuando estuvo Israel en Egipto, a Israel no lo tocaron las plagas, ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así mismo Dios está contigo, así mismo Dios está contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará, porque Él es un Dios soberano, que tiene el control de todo.